Descubre el mundo de la farándula Suscríbete a Witsi TV Con lo más espectacular Ahorita ya como queda la situación con Televisa Por cuanto tiempo es tu contrato Todas estas cuestiones que también se decía mucho Que has de las mejor pagadas No, 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 a ver, a ver Lo de Televisa es una cosa Entre Televisa y yo Vamos a ver que pasa Mi exclusividad terminó Hace un año O sea que no tengo exclusividad Yo puedo hacer este programa Puedo hacer otros programas Tengo una propuesta para hacer cosas En Colombia, por ejemplo Vamos a ver, ¿no? O también para hacer otros programas Para Televisa también Vamos a ver qué pasa Televisa es mi casa, es mi familia Yo no hablo de contrato con Televisa Yo hablo de que me amo estar ahí Que adoro ser parte De algo que me han tratado siempre como una reina Y que la verdad que para mí Televisa Pues es el Hollywood latino Acuérdate que yo vengo de Perú Si yo soy mexicana Vengo de Perú y en Latinoamérica Estar en Televisa es estar en Hollywood Exacto ¿Regresar a TV Azteca? Uno nunca puede decir nunca Porque uno no sabe las vueltas que da la vida Yo soy una persona muy agradecida a TV Azteca Porque me dio la oportunidad Quien me abrió las puertas en México Si bien fue también Televisa A la 9 con los repetidos Pero cuando yo llegué acá fue a Azteca América Luego Azteca 13 Que es Azteca 1 Sé que yo siempre estoy muy agradecida Con los señores Salinas Por haberme dado esa oportunidad ¿No? La verdad muy agradecida Quien sabe lo que el destino nos depara Televisa es mi casa Es mi familia Y Dios Es el Y yo por eso nunca digo nunca ¿Sabes? Porque por decir nunca antes Es que estuve arruinada O sea que Calladita más bonita Eso Laura Pues yo muy agradecido de esta charla Dale like y suscríbete a las redes sociales de Quitsi TV Encuéntranos a través de YouTube Facebook Instagram Y Twitter ¡Suscríbete al canal!